En acatamiento a las nuevas disposiciones anunciadas por las autoridades de salud, el Banco Popular y Desarrollo Comunal informa que la totalidad de sus oficinas en el país brindan atención al público desde este lunes. Es importante considerar que en el caso de las oficinas del banco con horario diurno funcionan de 8 y 45 minutos de la mañana a 3 y media de la tarde. Por su parte, las oficinas ubicadas en mall o que tienen horarios vespertinos atienden al público de 10 y 45 de la mañana a 3 y media de la tarde, aplicándose estrictamente y en todos los casos las medidas de seguridad y de resguardo para la clientela y el personal, administración al 50% de la capacidad de cada oficina, distanciamiento entre personas, uso obligatorio de mascarillas o caretas, entre otras. También priorizando el cuidado de la salud de las personas, las oficinas del banco se mantendrán de momento cerradas los fines de semana. Ante la emergencia actual, el Banco Popular reitera el llamado a las autoridades de salud a la ciudadanía para quedarse en casa y en ese sentido aprovechar el uso de los canales electrónicos, como el sitio web del banco www.bancopopular.fi.cr y la banca móvil BPDC, así como el uso de medios de pago como tarjetas de crédito y débito, cajeros automáticos y los canales de atención telefónica para realizar consultas, gestiones y también trámites.